¿Cómo se va a dar la introducción a la fisiología del sistema nervioso? Que es muy similar a lo que pasa en la célula cardíaca, ¿no? También miocardiosito. Primero hablemos acerca de cómo se va a dar esta actividad bioeléctrica de la neurona. ¿Se acuerdan que en las células del corazón, en los miocardiositos, era menos 90 milivoltios, verdad? Entonces, en esta neurona van a tener una diferencia de carga de menos 70 milivoltios, ¿no? Obviamente, a nivel extracelular van a estar cargas más positivas y a nivel intracelular cargas más negativas. Ya, y van a ser importantes en el tema de la diferencia de cargas. Más adelante vamos a entender cómo es que esta actividad se va a dar. Ya. Entonces, como sabemos, el potencial de membrana se genera justamente por lo que es la diferencia de cargas, ¿no? La neurona está alrededor de menos 70 milivoltios. Además, todas las células de nuestro organismo van a tener este potencial de membrana, ¿no? Por ejemplo, el eritocito tiene un potencial de membrana alrededor de menos 10 milivoltios. Las células musculares esqueléticas van a estar alrededor de menos 90 milivoltios. Y la célula muscular lisa alrededor de menos 90 milivoltios. Y los cardiomocitos, como ya saben, también de menos 90 milivoltios. Y ya. Entonces, ¿qué viene a ser este potencial de membrana? La célula muscular, justamente, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, viene a ser la diferencia de los voltajes que se va a dar tanto entre la carga externa e interna de la membrana celular. Y va a ser una característica propia que va a tener cada célula. Ya. El sodio y el cloro tienen una mayor concentración, sobre todo a nivel extracelular. Y se acuerdan que a nivel intracelular va a tener una mayor concentración en lo que es el potasio, ¿verdad? Entonces, esas partículas van a fluir por gradiente química. Y las cargas fluyen por gradiente eléctrica. ¿Y cómo se va a dar esto, no? Eso se va a dar por difusión. Y yo quiero decir una difusión que va a pasar de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Debido a la gradiente química o a la gradiente de concentración. Listo. Entonces, nos muestran un cuadro. Y, bueno, prácticamente resumen este cuadro. O lo que nos quiere dar a entender es que justamente el potasio y el fósforo van a tener una mayor concentración a nivel intracelular. Es el resumen de este tema. Listo. Ya. Ahora hablemos más, un poquito más del potencial de membrana, ¿no? Y se tiene dos células cargadas, sobre todo negativa en el intracelular y positiva al extracelular, como ustedes ya saben. Y como también se observa en esta figura, se sabe que el potasio es el ión que se va a encontrar mayor a nivel intracelular. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir, ¿verdad? Sale, ¿no? Sale la célula. Y el sodio, como se encuentra más a nivel extracelular, lo que hace es querer entrar, ¿no? Entonces, ya. Eso es lo que pasa. Ya. Entonces, ¿de quién va a depender este potencial de membrana? Este potencial de membrana principalmente se debe al potasio, ¿no? La membrana celular va a ser muy permeable al potasio durante el potencial de membrana en reposo. Además, también es casi impermeable al sodio durante este. Entonces, este potasio va a tener un rol importante en el potencial de membrana. Muy bien. Entonces, ¿a qué se debe la distribución desigual de los iones? Esta distribución desigual se debe principalmente a la permeabilidad selectiva de la membrana celular y a la existencia de la bomba sodio-potasio, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué se trata justamente esta bomba sodio-potasio y van a recordar bastante lo que es este curso de biología. ¿No? Un recuerdo. Ya. Hablemos acerca de cómo se dan los fenómenos biomoleculares, ¿no? O qué son, ¿no? Son aquellos factores que van a estar interactuando permanentemente. ¿Y cuáles son estos fenómenos biomoleculares que vamos a encontrar que se va a dar en estas células nerviosas, no? Son los canales de fuga o de reposo para sodio, los canales de fuga o de reposo para el potasio. Y también va a influir bastante la bomba sodio-potasio-HTPH. Muy bien. Entonces, lo primero que pasa es, como ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, el sodio está más a nivel extracelular, ¿verdad? Entonces, lo que hace es entrar a la célula. Entonces, el sodio entra a la célula y el potasio, como se encuentra más a nivel intracelular, lo que hace salir. Entonces, para restablecer este orden, la bomba lo que hace es exteriorizar tres sodios e interiorizar dos potasios. Y esto va a generar una electronegatividad, ¿no? Porque va a sacar tres cargas positivas y va a meter dos, ¿no? Y a eso principalmente se debe la electronegatividad que se va a dar en la célula. Ya. Entonces, hablemos acerca un poco más de estos gradientes, ¿no? Ya. Ya habíamos mencionado que el intracelular está cargado negativamente. Además, los iones positivos van a ingresar por esta gradiente eléctrica. Además, las fuerzas van a predominar en la gradiente química. Y en condiciones normales, nuestras fuerzas van a estar perdiendo una pequeña cantidad de potasio, ¿no? Siempre se va a perder una pequeña cantidad de potasio. En el caso de la gradiente química, el sodio ingresa a la célula, pero también por gradiente eléctrica va a ser atraído. ¿No? Y esto nos explica bastante por qué justamente la célula nunca va a estar en... O sea, nunca va a estar así en un reposo absoluto, por así decirlo, ¿no? Ajá. Ya. Hablemos un poco más de lo que ya les había mencionado al principio acerca del equilibrio de Lirsona. Ya. Primero, hablemos de qué es, ¿no? En qué consiste, ¿no? Es un equilibrio que se va a producir entre los iones, ¿no? Que pueden atravesar la membrana y los que no van a ser capaces de atravesar la membrana. Este principio está regido por el principio de electroneutralidad. Además, las proteínas no van a pasar la membrana, entonces se quedan, ¿verdad? Y se va a tener más carga negativa dentro de las células, justamente por esto. Ajá. Y ya. Consecuencia, estas interacciones iónicas que se van a dar a través de la membrana celular, ¿ya? Y vamos a observar, o sea, en la clase nos dan un cuadro pequeño que nos permite determinar bastantes datos, ¿verdad? ¿No? Bueno, va a existir un potencial umbral. ¿Qué quiere decir un potencial umbral? Que este potencial umbral, o sea, va a depender si este potencial de acción que se genera no pasa el umbral. Si este estímulo, si este estímulo, mejor dicho así, si este estímulo no pasa el umbral, no va a generar un potencial de acción, ¿ya? Pero si pasa el umbral, sí va a generar el potencial de acción, ¿ya? Entonces, va a existir un potencial umbral, o un nivel de despolarización, justamente, de este, que se va a dar en esta célula, a partir de cual van a comenzar a abrirse los canales voltaje dependientes, ¿no? Y así poder iniciar lo que sabemos como es la abertura de los canales de sodio, ¿no? Muy bien. Entonces, en el número dos, sí se genera el umbral. Como vemos, pasa el umbral, entonces, este, va a haber un potencial de acción, porque a partir de este potencial se van a abrir los canales de sodio, voltaje dependiente. Y listo. Entonces, esto, todo esto va a tener una amplitud y una frecuencia. Bueno, acá tenemos otro cuadro que menciona lo que ya hemos dicho, que en el número uno no va a poder generar un potencial de acción, justamente porque no supera el umbral. Y por ende, no va a generar un potencial de acción. Y ya, hablemos un poco más de este potencial de acción y acerca de la fase de reposo, ¿no? Cuando va a existir un estímulo que no sobrepasa este umbral, entonces, no se va a generar un potencial de acción, entonces, ¿verdad? Entonces, pero si esto sí supera, si este estímulo ocasiona que esto supere el umbral, se van a abrir tanto los canales de sodio y posteriormente los canales de potasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Inicia este proceso o este proceso generado por el potencial de acción, ¿no? Que entra el sodio para despolarizar la neurona y esto es conocido como la fase de despolarización. Acá vemos en la imagen, ¿no? Lo que pasa es que ya inicia, ¿no? Luego, en la fase de repolarización que tenemos, cuando se abren los canales justamente de potasio, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa? Como el potasio se encuentra más a nivel intracelular, ¿qué pasa? Sale, ¿no? Sale de la célula. Pero esto va a ocurrir de forma más lenta, ¿no? Y cuando se encuentran debajo del potencial de membrana, bueno, esto va a ser conocido como hiperpolarización. Muy bien. Y ya. Finalmente, o sea, para que esto vuelva a la normalidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Como ya habíamos mencionado anteriormente, para que esto vuelva a la normalidad y para que la célula vuelva a estar, por así decirlo, en un reposo nuevamente, lo que pasa es activar justamente la bomba de sodio-protasio a TPAs. Y este va a volver a restaurar el nivel de potencial de la membrana. Y listo. Ya. Entonces, hablemos un poco más de esos periodos de potencial de acción, ¿no? Tenemos dos, uno que es absoluto y uno que es relativo. También ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? El absoluto quiere decir cuando no, a pesar de que venga un nuevo estímulo, no se va a generar un nuevo potencial de acción. En cambio, relativo, sí, ¿no? Si viene un estímulo que sobrepasa el umbral, sí se va a generar un potencial de acción. Ya. Hablemos características que van a tener o que va a tener este potencial de acción, ¿no? Las respuestas son siempre iguales, obedeciendo la ley, como ustedes la habrán escuchado de repente, la ley del todo o nada. Además, se autoregeneran y presentan una amplitud constante. Y no presentan fenómenos de sumación. Y ya. Hablemos acerca del potencial local, ¿no? También es algo muy importante que nos ha puesto en la teoría. Tenemos algunas características del potencial local, como, ¿qué son, no? Son respuestas graduadas, pueden ser de naturaleza tanto ineditoria o excitatoria. Además, van a ser de una duración variable, ¿no? Y van a presentar fenómenos de sumación temporal o espacial. Y no va a tener el periodo refractario. O no se va a dar el periodo refractario. Ya. Hablemos un poco más de qué es el potencial de posináptico, o cómo se da este potencial posináptico. Entonces, en una membrana, en una parte de la membrana, se va a producir, se produce el momento en que la neurona va a generar o va a realizar la exocitosis de un neurotransmisor. Y estos posteriormente van a interactuar con los receptores de la membrana y van a generar así un cambio en el potencial local. Entonces, si se tienen más potenciales locales, se van a poder sumar, ¿no? Ya sea por tiempo y espacio, como habíamos mencionado en las características. Entonces, este potencial generador puede ocasionar o pueden suceder los mismos fenómenos locales que, si al sumar, superan el umbral. Entonces, van a generar el potencial de acción, ¿no? Porque recordemos que justamente estos fenómenos van a presentar lo que es sumación temporal o especial, ¿no? Justamente, y tiene mucho sentido, ¿no? Con lo que ocurre en el potencial posináptico. Entonces, los potenciales posinápticos pueden ser como el glutamato, ¿no? O como el receptor de GABA-Glicina. Listo. Hablemos acerca, bueno, un poco más de cómo se va a dar esta sumación tanto espacial como temporal. En la sumación espacial, esta neurona va a estar estimulada por distintos lugares y cada potencial posináptico excitatorio al final se va a sumar, generando así el potencial de acción, ¿no? A nivel del cono axónico. Más adelante vamos a ver lo que es el cono axónico, como, o sea, las partes, ¿no? De la neurona, ¿no? Las vendritas y todo. Y ya. En la sumación temporal, bueno, es cuando la neurona es excitada por un solo terminal, ¿no? Y va a venir un disparo, señal, que no va a generar el potencial de acción. Porque no va a superar el umbral. Y ya. Son dos conceptos muy importantes que deben tener en cuenta para poder así comprender mejor la clase. Listo. Hablemos acerca de cómo se va a dar esta propagación de nivel de acción. Entonces, acá, ya habrán escuchado anteriormente, vamos a hablar de alguien bien importante que se llama mielina, ¿no? Entonces, ya. Estas vainas, estas vainas de mielina que va a ser formado por el sistema nervioso central, por los oligotendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, estas vainas de mielina van a ser formadas por las células de suave. Entonces, ¿cómo se va a dar esta propagación? Esta propagación se va a dar gracias o va a depender a la mielina, ¿no? Y, por lo tanto, el potencial de acción se va a transmitir de forma saltatoria. ¿Cómo quiere decir de forma saltatoria? De nódulo en nódulo, ¿no? Acá vemos en mi imagen. Nódulo de Rambia, ¿no? Conocido como un nódulo de Rambia. Entonces, estos nódulos van a tener canales de sodio y voltaje dependientes para el sodio y potasio. Y, además, un axón mielinizado va a dar una buena velocidad al impulso nervioso. Entonces, si decimos esto, si hay más cantidad de mielina, más rápido, más veloz será el impulso nervioso, ¿verdad? En cambio, sucederá todo lo contrario en un axón desmielinizado, ¿no? La velocidad va a ser mucho menor. Ya, hablemos acerca de cómo se va a dar esta propagación o profundicemos un poco más en esta propagación del impulso nervioso, ¿no? Ya habíamos mencionado que la velocidad de conducción es directamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro del axón. Entonces, ya habíamos mencionado también esto, ¿no? ¿Quiénes son los que producen mielina? Acuérdense, esto es muy importante también. Por el sistema nervioso central va a producir, o sea, van a producir mielina los oligodendocitos y en el sistema nervioso periférico tenemos a la celular que va a producir la mielina. Y listo. Entonces, hablemos un poco más o profundicemos un poco más en lo que va a considerar o lo que va a tratar la neurona mielinizada y no mielinizada, ¿no? La neurona mielinizada va a tener una velocidad hasta de 120 metros por segundo. Además, las velocidades van a depender dentro de las neuronas, ¿no? Pueden variar, ¿no? Dependiendo de la transmisión de información que van a tener y puede ir en un intervalo de 80 a 120 metros por segundo. En un caso, o si tenemos la neurona mielinizada, no mielinizada, su velocidad puede ser hasta 20 metros por segundo. Además, algunas como las que transmiten dolor van a llegar a tener una velocidad de 0.5 metros por segundo. Ah, listo. Casi un poco. Ya, hablemos un poco acerca de la fisiología del sistema nervioso. Como saben ustedes, el sistema nervioso está formado tanto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico comprende al sistema nervioso, al parasimpático, al simpático, ¿no? ¿Se acuerdan en la segunda clase? Ya, sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso central tenemos a lo que es al mesencefalo y a la médula espinal. Y como ya saben, tenemos al cerebro, cerebelo, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, en el sistema nervioso periférico, ya habíamos mencionado, tenemos el sistema nervioso autonómico, ¿no? Tanto al simpático como al parasimpático. El simpático está relacionado con lo que es la excitación y el parasimpático está relacionado con lo que es la calma, ¿no? En el caso del sistema nervioso somático está relacionado o también tenemos dentro del sistema nervioso somático al sistema nervioso sensorial que está encargado justamente de la entrada sensorial y el sistema nervioso motriz que está relacionado con la salida motora. Listo, hablemos un poco de los cambios biológicos y clínicos que se van a dar en la depresión, ¿no? se van a alterar algunas funciones como ya sabemos tanto a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, si hay una disminución de la función no grave enérgica se va a dar una disminución del impulso y la motivación así como también una disminución de la concentración y si en caso la depresión conduce a una disminución de la función serotonérgica va a alterar el sueño y puede ocasionar anorexia y puede estar relacionado con la anorexia. Además, puede estar relacionado también con el estado de ánimo deprimido. Este parito es muy importante que lo estudien porque puede ser que le pregunten también, ¿no? Listo, hablemos un poco más del sistema nervioso y el sistema endocrino. Como saben, estos van a estar íntimamente relacionados, ¿no? El sistema endocrino es el encargado como ustedes ya saben de secretar hormonas, ¿no? Y esto va a ir de la mano recontra de la mano del sistema nervioso. Más adelante vamos a ver un poco más. Entonces, hablemos del sistema nervioso y el sistema inmunológico, ¿no? Y ya. La neurona está constituida por el árbol crítico. Acá tenemos el cuerpo soma. Además, este va a ser el inicio del cono axónico y este va a ser el término del cono axónico, ¿no? Y acá vamos a encontrar lo que son los terminales presinápticos y acá tenemos al axón o fibra nerviosa. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta neurona? La propagación, integración, génesis y transmisión, ¿no? ¿Transmisión de qué? ¿O de qué? El potencial de axónico. Ya. Su citoesqueleto, como saben, va a estar conformado por microfilamentos, microtúbulos, neurofilamentos, ¿no? Además, cuenta con un sistema de transporte anterógrado que, como se acuerdan, está determinado por quién? Por la quinesina. Y el sistema de transporte retrogrado, que va a estar determinado por quién? Por la linea inas, ¿no? Ya. Entonces, hablemos un poco más de cómo se va a dar la estructura de la neurona. El núcleo va a tener el carioplasma, el citoplasma va a tener igual que las demás células, va a tener organelas, y coesqueletos, subtratos, y oligoelementos. Bueno, lo demás es casi lo mismo y ya lo habrán visto en biología, ¿no? Las organelas, el retículo no plasmático, cuerpos multivés, circulares, etcétera. Ya. Hablemos de lo que realmente, bueno, yo considero más importante de lo que es la conformación, ¿no? La conformación de la neurona, ¿no? Es la membrana neuronal. Esta va a tener una estructura fosfolipídica, estructura proteica, ¿no? La estructura fosfolipídica, cada unidad va a estar formada por una cabeza polar de glícer, fosfolil, ester, y una cola de dos ácidos grasos, grasos, esterificado. Y bueno, solamente mencionarlo, ¿no? Eso no creo que les pregunten, pero es importante como que, a ver. Entonces, la estructura proteínica, ¿no? Vamos a tener las moléculas de membrana para el procesamiento de información metabólica, ¿no? Vamos a tener receptores y canales iónicos, así como bombas iónicas, ¿no? ¿Se acuerdan canales iónicos como quién? Como el canal del sodio, canal del potasio, y bombas iónicas como quién? Como la bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar los neurotransmisores, ¿no? Y vamos a enfocarnos justamente en esto y más adelante vamos a ver en qué se diferencia con neuropéptidos, qué son neuropéptidos, o sea, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ya. Otro de los elementos importantes que son relevantes, ¿no? Saber en la membrana de la neurona o membrana de la célula es acerca de los poros, ¿no? Que, como saben, son canales, ¿no? Y además son proteínas integrales que van a abarcar todo el espesor de la membrana de la célula. Estos van a estar afinados en una forma óptima para el procesamiento rápido de la información, ¿no? Y además generan señales eléctricas transitorias. Ya. Hablemos acerca ahora de receptores y canales iónicos, ¿no? ¿Cómo van a interaccionar con ligandos y varios tipos de estímulos que van a controlar tanto la apertura y el cierre de canales iónicos? Y estos canales se van a poder regular por segundos mensajeros con proteínas G, ¿no? Y esas proteínas G van a estar abundantes en el sistema nervioso y se van a ver muy relacionados con estos canales. Tenemos aquí también una clasificación de las neuronas, ¿no? Las neuronas unipolares que van a ser propias de vertebrados, las neuronas dipolares que se van a encontrar dentro de las capas de retina y las neuronas pseudounipolares, ¿no? Que se van a encontrar en las astas dorsales y van a llevar o van a estar encargados de llevar información sensitiva. Ya. Hablemos un poco más de cuál es la clasificación por árbol dendrítico, ¿no? Pueden ser multipolares, ¿no? Motoras, piramidales del hipocampo y también aquí encontramos las células de Purkinje que van a estar en el cerebelo abominantemente. Tenemos otra clasificación por función, encontramos a las sensoriales, a las motoras, a las interneuronas propiamente distribuidas de proyección, a las neuroendroclinas, ¿no? También que van a producir muchas veces hormonas, ¿no? Que van a estar a veces vertidas directamente al torrente sanino. Tenemos otra clasificación por la forma de suma, ¿no? Pueden ser piramidales, gelatinosas, granulosas, entre otras. Ya. Ahora hablemos un poco de las células leales. De repente han escuchado este término en histología, la primera vez que lo escuché me acuerdo fue en histología y en fisiología es como que entiendes más la función que va a tener justamente esta ferola, ¿no? Entonces, esto va a contribuir justamente a algo muy importante que es el desarrollo y la formación de mielina. Además, también contribuye a la formación de la barrera hematoencefálica. Tenemos acá, bueno, he puesto acá algunas características como que son el número aproximadamente el doble de las neuronas y tiene dos divisiones, bueno, las dividimos en dos, en macrólea y microbia, más adelante vamos a ver. Las células de microbia al igual que las neuronas van a tener un origen ectodérmico y las células de microbia van a tener a su vez un origen mesodérmico. Entonces, hablemos un poco más de cuáles van a ser las funciones a tener estas células gliales. Aparte de tener funciones que contribuyen al desarrollo y formación de mielina, lo que es la barrera hematoencefálica, van a tener funciones como son la remoción de neuronas muertas, la regulación iónica de funciones bioeléctricas, además, la función de la barrera hematoencefálica y la nutrición neuronal. Ya, a ver, dentro de la macroglia aquí nos encontramos o a quienes consideramos parte de macroglia, a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a la glida endimaria y a la glida radial. Y dentro de la microglia encontramos al microgliosito. Y ya, entonces, hablemos un poco más de la macroglia y la microglia. La macroglia va a conformar el 75% de la neuroglia central. tenemos por ejemplo el estrocito que forma el oligodendrocito y este va a contribuir o formando las vainas de mielina. Tenemos, entonces, hablemos un poco más de este oligodendrocito, ¿no? Es un cuerpo poligonal o esférico desde el que se van a desprender pocas prolongaciones. También tenemos la glida radial que va a estar relacionada con la migración de neuronas y va a separar comportimientos donde se ven el líquido cefalorraquido. En cambio, la microglia va a conformar solamente el 5% de la neuroglia central y son consideradas células móviles. Además, la microglia prolifera activamente y va a adquirir capacidades fagocíticas que tienen que ver con la nutrición. Entonces, hablemos un poco más de la miolina. La miolina va a ser muy importante porque como ya habíamos mencionado en anteriores diapositivas, va a garantizar justamente esta conducción saltatoria y va a contribuir por la velocidad en la que se va a dar la transmisión del impulso nervioso, que va a ser aproximadamente 120 metros por segundo. Lo más importante tenemos la composición. Creo que sería bueno que se enfoquen un poco más en lo que está compuesto mayormente. Por ejemplo, la fosfotilcolina o la fosfatiletanolamina o también los glucolípidos o por eso. Eso creo que sería lo más importante en su composición lipídica. Ya, esto es prácticamente lo que le mencioné anteriormente. Solamente acá resalta dos puntos, dos puntos importantes. Que en caso de la esclerosis múltiple se va a producir zonas de desmialinización. Entonces esto ¿qué va a generar? Esto o qué contribuye la destrucción o pérdida de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y ya. Ahora hablemos un poco más de la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Antes nos decían en 1960 aproximadamente que no había capacidad regenerativa de la neurona adulta. Pero ahora se sabe que hay una neurogénesis activa en dos áreas del cerebro del adulto. La primera zona es la zona subventricular del ventrículo lateral y la segunda zona es la subgranular de la circunvolución dentada. Tal vez la han escuchado en neuroanatomía. Esto sería es importante que esto considero más importante acerca de lo que está relacionado con la neurogénesis. Ahora sí vamos a entrar en la parte dos. Vamos a hablar acerca un poco más de la sinapsis, los receptores de membranas, procesos metabólicos de la neurotransmisión, algunos neurotransmisores, el telcolina, oponina, más importantes, la adrenalina, serotonina, GABA, glutamato y bueno, vamos a llegar hasta sinómedia anterior y arteria final anterior. ya, entonces profundizando un poco más, hablemos un poco o cuáles van a ser los dos tipos de sinapsis que se va a dar, ¿no? Una de ellas es la sinapsis eléctrica o iónica por acoplamiento de los canales iónicos y la otra es la sinapsis química o metabólica por justamente una ligación entre transmisor y receptor. La primera sinapsis eléctrica iónica va a tener que ver con la zona de empalme y la segunda sinapsis química metabólica va a tener que ver justamente con la ligura sináptica elementos intermembranas enzimas y también va a ser relacionado con la neurona posináptica membrana subsináptica y receptores posinápticos. Entonces ¿cómo se va a dar la sinapsis? Esta una es direccional y la otra es unidireccional además va a demorar más tiempo porque ustedes saben que tiene que haber una exocitosis en cambio en la eléctrica no va a haber mucha distancia entre la célula y célula y puede darse de una manera mucho más rápida. Entonces si se tiene un axón y una dendrita habrá una sinapsis axodendrítica. Ya hablemos un poco más de esos receptores de membrana tenemos tanto los inotropos como los metabotrópicos los inotropos pueden ser directos y esos neurotransmisores se aperturan canales iónicos tenemos aquí diferentes tipos de moléculas pero creo que más que nada es más importante que se enfoquen solamente más que nada en la clasificación no creo que les pregunten sobre esto pero esto sí puede ser entonces tenemos a los metabotrópicos que van a estar acoplados a la proteína o bien acoplados a la tirosina quinaza eso creo que es lo más resultante ya hablemos un poco más de esos receptores metabotrópicos van a estar acoplados a la proteína G van a activar además la guanosina MP la hemiciclasa o el AMP cíclico y van a iniciar una cascada de fulguración proteica y van a comprender diferentes receptores como los receptores de glutamato de AMPA los receptores de neuropéptidos y además los receptores sensoriales como son del olfato el gusto rhodopsina de la retina o pueden ser acoplados a la tirosina quinaza que van a estar activados por monos o bien activados por neuropéptidos ya hablemos un poco más de cómo se va a dar este proceso metabólico de neurotransmisión entonces lo primero que se va a dar es la síntesis del neurotransmisor posteriormente el almacenamiento luego la liberación por vesículas y luego la ligación transmisión receptor y luego van a haber procesos iniciados por el receptor post-sináptico vamos a ver en las diapositivas cómo es que ocurre cada uno de estos ya entonces la síntesis de neurotransmisor se va a llevar a cabo en el citoplasma por transporte axonal o en la terminación nerviosa el almacenamiento se va a dar en gránulos o vesículas de proteínas transportadoras la liberación va a ser constituida justamente por cómo se va a dar la movilización de la vesícula acoplamiento y fusión y la ligación de transmisión receptor va a constituir o va a referirse a la destrucción del transmisor y va a haber una inhibición enzimática depende también puede haber una difusión simple o también un transporte activo a neurona o gliano va a depender bastante y ya hablemos de procesos bueno finalmente para terminar cómo sucede todo esto los procesos iniciados por el receptor posináptico pueden ser dos puede ocasionar tanto unos efectos metabólicos o unos efectos funcionales los efectos metabólicos pueden ser relacionados con los canales iónicos dependientes del ligando también con sistemas acoplados a proteína G o también con segundos mesferos o receptores citosolíticos citosolíticos y los efectos funcionales pueden ser no electrogénicos o pueden ser electrogénicos es lo más importante entonces ¿qué va a haber dentro de la vesícula? van a haber neurotransmisores entonces estas vesículas van a tener sus membranas algunas proteínas que van a ser importantes por el mecanismo de tositosis van a tener un transportador de neurotransmisores sinapsina sinactoficina la sinactotagmina esto es importante esto tengan en cuenta y sinactogreina tengan muy en consideración más que nada estas dos ahí ya entonces tenemos algunos neuropéptidos importantes en la neurotransmisión pero primero quiero decirles ¿qué es un neuropéptido? un neuropéptido va a estar involucrado también o va a actuar primero comencemos con esto un neuropéptido puede actuar como un neurotransmisor o tiene algunas funciones de neurotransmisor ya están encargadas de regular tal vez el sueño la vigilia además son también llamados neuromoduladores o neurohormonas ya listo entonces tenemos algunos neuropéptidos importantes como son las secretinas insulina somatocicatina astrina ¿no? ¿y en qué se van a diferenciar los neuropéptidos y neurotransmisores? hemos dicho que los neuropéptidos tienen unas funciones bien parecidas a lo que hacen los neurotransmisores ¿no? tenemos diferentes características importantes ¿no? por ejemplo el neuropéptido el tiempo el tiempo de acción va a ser más duradera a comparación de un neurotransmisor que solamente dura un milifegundo ya en cambio el periodo de actividad de los neurotransmisores va a ser por segundos o minutos en cambio el periodo de actividad que va a tener el neuropéptido va a ser en días meses años además el destino de las vesículas en neurotransmisores va a ser reciclaje en cambio el neuropéptido va a ser la autolipso ¿ya? ya esto es lo más importante y tengan muy en cuenta este cuadro porque también puede ser que les den una que otra pregunta ¿no? y también creo que en su informe y en su exposición no me acuerdo bien pero en una de ellas les pregunta acerca de neuropéptidos y neurotransmisores y de Gaba creo y ya hablemos un poco más de los neurotransmisores estos van a estar en el sistema nervioso y se va a dividir en acetilcolina aminas biogénicas aminoácidos y cada uno de estos va a tener un precursor lo vamos a ver más adelante ¿no? por ejemplo la dopamina tiene este el precursor que sería la tirosina tenemos la serotonina que sería la tritofanina la histamina la vitilina y la melatonina la serotonina ya entonces ¿cómo se forma la acetilcolina o cómo cómo se da esto ¿no? sabemos que va a interactuar lo que conocemos como acetil acetilcoa con la colina entonces ¿qué va a pasar? se va a tener una acetilcolina transferasa que lo va a unir y esto va a hacer que se forme este transmisor entonces cuando este neurotransmisor se va a exocitar y se va a hacer el espacio sináptico habrá enzimas que lo van a degradar ¿no? ¿y qué pasa cuando degradan a lo que es la ceritilcolina? lo que se va a conservar de esta va a ser la colina ¿no? ya que al ser degradado se va a tener tanto colina como acetato pero lo que se recicla en realidad es la colina entonces ¿qué pasa con esta colina? esta colina reingresa el terminal presinático y se va a unir nuevamente a otra acetilcoa ¿no? y va a seguir formando así y así más acetilcolina es un proceso repetitivo ¿no? se podría decir ya entonces la acetilcolina tenemos dos receptores un receptor de acetilcolina o receptor nicotínico y el otro receptor de acetilcolina sería el muscarínico ¿no? el nicotínico o inotrópico va a estar formado por cinco sonidades alfa, beta, gama y alta además la acetilcolina se une en la sonidad alfa y al unirse hace que se abre el poro ¿no? para que ingrese además se encuentran en el sistema nervioso central como en el músculo esteléctrico ya el receptor muscarínico ya a nivel de la musculatura se va a encontrar a nivel de la musculatura lisa ¿no? el tracto gastrointestinal y algunos se van a encontrar en el sistema nervioso central o páncreas y hablemos de la dopamina ¿no? dentro de la formación de la dopamina esta va a estar en íntima relación con otros neurotransmisores que vamos a ver posteriormente como son la noradrenalina y la penanina ¿ya? ya que tienen el mismo precursor ¿no? por ejemplo el precursor de la dopamina es la tirosina ¿no? la tirosina mediante una enzima que es la tirosina hidroxilasa va a formar DOPA ¿y qué pasa después de esto? luego de que se forma la DOPA la descarboxilasa va a formar justamente la dopamina ¿no? va a haber un proceso de descarboxilación ¿no? entonces esta dopamina interactúa con sus receptores como los inhibitorios y estimulantes ¿no? y ya eso es lo que pasa más que nada tengan en cuenta cómo es esta síntesis eso puede ser que les pregunte tenemos diferentes receptores dopaminérgicos y tenemos a D1 y D5 que van a ser estimulantes a D2 a D3 a D4 a D4 que van a ser inhibitorios ¿no? además un dato muy importante es que la enfermedad en disminución de dopamina del sistema nervioso central va a estar relacionado con el Parkinson ¿no? por degradación de la sustancia negra además se necesita que este se haya perdido alrededor de o un mínimo ¿no? aproximadamente el 50% de las células de sustancia negra ¿para qué se ve esto? ya hablemos de la noradrenalina tendrá el mismo precursor ¿no? que es la tirosina entonces esta tirosina hidroxilasa va a formar DOPA y esta DOPA de esta hidroxilasa va a formar dopamina y por acción de la dopamina beta-hidroxilasa va a formar la norepigrefin epinefrin entonces ¿cómo va a actuar esta? ¿sobre qué va a actuar esta? esta va a actuar mediante receptores noradrenérgicos como receptores alfa y beta-adrenérgicos ya hablemos un poco más de la noradrenalina ahora ¿no? entonces la tirosina hidroxilasa forma la DOPA de esta hidroxilasa y posteriormente la DOPA hidroxilasa y posteriormente la noradrenalina ¿no? ya van a existir algunas regiones ricas en noradrenalina especialmente una se va a ubicar en el piso del cuarto ventrículo que va a tener una gran cantidad de noradrenalina y va a permitir justamente el estado de figilia ¿no? figilia locus coerud ya ahora hablemos de la serotonina la serotonina va a tener como precursor o se va a formar que es conocido como tritófano ¿ya? entonces un tritófano hidroxilasa va a formar el hidroxitriptófano y este va a generar o este generará el neurotransmisor por una escarboxilasa entonces esa serotonina sobre todo por vías serotoninérgicas van a nacer de parte o de una parte del trongoencefálico ¿no? como son de los núcleos de la femenina y este va a ser importante ya que va a estar relacionado con el ciclo sueño vigilia además con la regulación del dolor ahora tenemos un poco más de la serotonina que bueno muchos de estos receptores serotoninérgicos van a actuar sobre muchos fármacos como la migraña ya que va a ser muy susceptible en fármacos como tritán igualmente en algunos antipsicóticos atípicos van a tener acción sobre estos receptores serotoninérgicos y también en antidepresivos ¿no? y también va a ser importante y bueno como ya lo has mencionado en la diapositiva anterior en el sueño vigilia y regulación del dolor muy bien hablemos ahora de cómo se va a dar la interacción entre sistemas noradrenérgicos y serotonérgicos en el cerebro esas interacciones pueden ser tanto presinápticas o pueden ser posinápticas ¿no? ¿de qué implica la interacción presináptica? esto va a implicar la acción de la norepinefrina sobre dos adrenoreceptores situados en terminales serotoninérgicos ¿no? ¿y qué va a ocasionar estas interacciones? estas interacciones van a generar la inhibición de la liberación de la serotonina lo contrario pasa en las interacciones posinápticas ¿no? que van a generar la liberación de serotonina ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? ocurre en el cuerpo celular serotoninérgico ¿no? y bueno cuando los 1-adrenoreceptores en el cuerpo celular son estimulados por norepinefrina ¿no? y ocasionará lo que ya habíamos dicho ¿no? la liberación de serotonina va a haber incrementado hablemos ahora del GABA ¿no? este GABA va a estar muy relacionado con lo que es el glutamato ¿no? a partir del glutamato por acción del ácido glutámico de carboxilasa se va a formar GABA tomen muy en cuenta todo lo que es cómo se forma justamente este neurotransmisor bueno cada uno de los neurotransmisores que hemos mencionado y cómo son sus precursores o cómo se llaman sus precursores porque este es muy importante y puede ser que les pregunten ya entonces este GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibitor del sistema nervioso y su acción se va a dar mediante un receptor que es un canal de cloro ¿no? que va a permitir que este ingrese a la neurona entonces como ion negativo ¿qué va a ocasionar? se va a hiperpolarizar y va a inhibir a la neurona ¿no? activa como un inhibitor ¿ya? entonces tenemos diferentes receptores como el GABA A que va a estar asociado al canal de cloruro y tenemos al GABA B que va a mediar la inhibición presináptica y posináptica luego tenemos al GABA C que va a tener que ver con el canal de cloruro y va a ser modulado por las benzodiazepinas ya hablemos un poco más del glutamato se va a formar por un intermediario que es la glutamina ¿no? y mediante la acción enzimática esta glutamina va a pasar a glutamato y posteriormente este glutamato por una enzima va a formar lo que conocemos como GABA y ya eso es lo más importante ahora hablemos de la histamina la histamina va a tener un precursor o como se va a formar bueno se podría decir ¿no? se forma a través de la histidina ¿no? por acción de esta histidina descarboxilasa lo que va a hacer es secretarse mediante citosis y así poder interactuar con sus receptores histaminérgicos ¿no? como son H1, H2, H3 que van a ser los más destacados ¿no? entonces esos receptores también pueden estar acoplados a proteína G ¿no? como son el H1 o el H2 además estos receptores se van a encontrar sobre todo a nivel de los núcleos mamilares ¿no? por tener justamente una gran concentración del túbero mamilar cerca al hipotálamo y esto está relacionado con la concentración de histamina que justamente va relacionado también con lo que es el ciclo sueño vigilia listo hablemos un poco de la médula espinal ¿no? se van a identificar diferentes zonas importantes de la médula espinal una de ellas es conocida como la sustancia gris ¿no? que va a conformar los cuerpos o núcleos de las neuronas y lo que va a rodear a la sustancia gris es conocido como la sustancia blanca ¿no? que va a contener a los axones tanto descendentes como ascendentes ¿ya? entonces tenemos asas posteriores ¿no? que es por donde va a ingresar la información sensitiva la asa motora es por donde va a salir esta información también tenemos nervios periféricos que van a estar constituidos por información tanto sensitiva como motora tenemos un fascículo muy importante que es conocido como el fascículo de Brasil ¿no? que es un tracto córtico espinal ¿no? hacia los laterales se va a tener un tracto dorsal espino cerebeloso es una parte más importante ahora hablemos de la distribución somatotópica en el segmento medular cervical tanto a nivel cervical y lumbar va a tener una distribución muy particular ¿no? en el hasta anterior va a ser donde van a emerger esas motoneuronas alfa ¿no? y los niveles cervicales conforme van a ir de ese nivel hacia la línea media se va a tener la musculatura más axial como cuello o tronco ¿no? y hacia el lado más lateral van a estar las motoneuronas que se van a encargar de la inervación o van a inervar partes más distales en los miembros superiores ¿ya? también tenemos una distribución somatotópica en el segmento medular lumbosacro ¿no? que va hacia el centro que va a haber una motoneurona que va a inervar la parte más axial y central ¿no? esa es la periferia vamos a encontrar motoneuronas que van a inervar musculatura a nivel del muslo o de la pierna entonces tenemos un control descendiente del tronco hacia la médula ¿verdad? entonces este tronco el encéfalo va a ejercer una función sobre la médula espinal estos núcleos vienen del tectu que es una parte del mesencefalo y esta información va a decusar en el vulvo raquíde y viaja por la parte medial hacia el tracto espinal ¿no? tenemos dos vías vías mediales y vías laterales las vías mediales se van a tener las fibras que vienen por retículo espinales vestíbulo espinales o tacto espinales ¿no? y que van a terminar en la hasta anterior o porción medial tenemos las vías laterales también que van a ejercer acción sobre el núcleo rojo de repente no me he escuchado ¿no? núcleo rojo bastante en anatomía 2 entonces esto va a ser relacionado con la vía rubro espinal ¿no? que va a ser va a viajar por la columna dorso lateral y va a terminar así en la hasta anterior ¿no? en la porción lateral de núcleos motores de la médula ¿no? vamos a encontrar fascículos y todo el sistema nervioso va a tener un homúnculo ¿no? entonces en esta vía córtico espinal va a ir de adentro hacia afuera ¿no? cervical torácico lumbar y saco y ya eso es lo más importante creo de acá bueno sería bueno que lo lean pero ¿cómo se llama? creo que es lo más importante que les podría mencionar sobre este sitio tenemos un sistema de fibras ascendentes en la médula espinal el sistema de cordón dorsal los tractos espinotalánicos el tracto espinocerebeloso dorsal y el espinocerebeloso ventral así como también la vía espinorreticular sería interesante o bueno sería importante más que nada que se centren en la función en la función que va a tener cada una de estas fibras descendentes en la médula espinal más que en el origen y terminación dudo que le pregunten acerca del origen y terminación más que nada les pueden preguntar acerca de la función que va a tener cada una de estas fibras descendentes también tenemos fibras descendentes de la médula espinal que ya lo van a escuchar en su teoría ¿no? tenemos al tacto córtico espinal lateral córtico espinal anterior al vestíbulo espinal al rubro espinal al retículo espinal al tacto espinal ¿no? también acá sería importante que lean y se enfoquen más que nada en la función ¿no? en la función por ejemplo acá ¿no? el rubro espinal está encargado del funcionamiento motor muy importante ¿no? yo creo que es muy difícil que le pregunten acerca del origen y terminación pero sí puede ser bastante probable que le pregunten acerca de la función listo hablemos un poco acerca de del shock medular ¿no? de repente ya lo han escuchado ¿qué pasa en el shock medular? en el shock medular se va a perder motilidad de todos los segmentos de abajo donde fue la lesión ¿no? al igual que la función autonómica entonces va a ocasionar una depresión inmediata de reflejos medulares así como también la médula va a recibir una estimulación tónica que va a continuar de la corteza motora tronco y cerebelo y así incluso después de horas o semanas van a recuperar gradualmente su excitabilidad además la presión arterial va a caer y va a haber un bloqueo de todos los reflejos musculares ¿ya? acá tenemos algunas alteraciones por decir las patologías la hemislección medular que es un trauma que tiene que ver con la mielopatía inflamatoria ¿no? las vías en las vías motoras ¿no? va a ocasionar que la debilidad esté ipsilateral en las vías autonómicas esta puede estar respetada ¿no? también las vías sensitivas va a haber una ligera pérdida ¿no? tanto en la superficial contralateral como en la profunda ipsilateral ¿qué va a pasar en el síndrome medular central? ¿no? en las vías motoras bueno se va a dar la debilidad en extremidades tanto superiores distal como proximal y en las vías sensitivas la superficial va a haber una pérdida ¿no? y en la profunda va a estar preservada ¿no? es lo más importante del síndrome medular central ahora haremos acerca de cómo se va a dar esta degeneración de columna posterolaterales ¿no? es una degeneración combinada subaguda que va a estar relacionada con la deficiencia de B12 ¿no? y si en caso se afectan las asas de la célula coniforme esto se va a ver va a ver alterado o va a ocasionar una alteración en la sensibilidad tanto profunda y superficial ¿no? pero mayormente la superficial va a estar normal ¿no? y se va a ver comprometido el tracto córtico espinal ¿no? muy bien en caso de las vías sensitivas la sensitiva profunda va a haber una pérdida y en caso de la sensitiva superficial va a estar conservada ¿no? además el paciente va a tener ataxia y hormigueos ¿no? y en caso se dañó la parte posterior también tenemos otros síndromes que nos mencionan como el síndrome de cordones posteriores ¿no? que consta de una sífilis ¿no? y las vías motores van a estar en este caso conservadas pero las vías sensitivas la profunda en la sensitiva profunda va a haber una pérdida y en la sensitiva superficial va a estar conservada también tenemos el síndrome de hasta anterior ¿no? que va a haber una atrofia muscular espinal o poliomelitis y también ¿no? pasa algo muy parecido ¿no? lo que pasa en el síndrome de cordones posteriores las vías sensitivas ¿no? en este caso van a estar conservadas ¿no? y también tenemos el síndrome de arteria espinal anterior ¿no? como eso se va a producir en lesiones isquémicas de la arteria medular anterior además va a existir una conservación de la sensibilidad y ya terminamos con la segunda parte ahora hablemos acerca un poco más del uso muscular los reflejos neotáticos y funciones de internas aferentes el reflejo de flexión en retirada la función de la célula de renza y algunos puntos más importantes y vamos a finalizar con lo que son las funciones del sueño ya entonces ¿qué es el uso muscular? ustedes de repente ya lo han escuchado en su clase física ¿no? que debe estar dentro del tema de sensibilidad profunda ¿no? y son receptores propios aceptivos ¿no? que van a captar la información de elongación del músculo y esto va a enviar la información ¿no? y ¿qué va a ocasionar esto? va a controlar la contrabilidad de la fibra muscular ¿no? entonces ¿en qué se va a ver implicado este uso muscular? en el reflejo de estiramiento aferentes ¿no? ya que hacen sinapsis excitatorias con motoneuronas alfa del músculo y también o pueden inhibir a motoneuronas de antagonistas ¿ya? ¿qué pasa? entonces al estirar el músculo este va a generar que este uso mande la información sensitiva ¿no? y el referente va a aumentar la frecuencia de descarga entonces ¿esto qué genera? esto genera la contracción del músculo ¿no? y bueno eso es lo que pasa mayormente bueno ya ¿cómo funciona el aspecto del martillo ¿no? no se han visto varias veces que o sea con un martillo ¿no? golpean una parte del músculo ¿no? entonces vamos a ver eso justamente cómo está relacionado ¿no? con todo lo que hemos mencionado ¿no? el martillo con lo cual se va a evaluar justamente esos reflejos miotáticos lo que hace es percutir al tendón ¿no? entonces lo que hace es es estirar porque va a jalar y se va a estirar así el uso muscular el cual se va a despolarizar y va a mandar información sensitiva por fibras aferentes ¿no? ya entonces tenemos diferentes reflejos miotáticos el bicipital que va a ocasionar bueno que va a estar relacionado con la cervical 5 y la cervical 6 el estir el estilo radial con la cervical 6 el tricipital con la cervical 7 el cubito pronador el patelar y el aquilio esos son todos los reflejos miotáticos ahora hablemos acerca de las funciones que van a tener estas interneuronas ¿no? ya bueno estas van a permitir a los centros superiores coordinar músculos opositores ¿no? además la interneurona va a mediar la inhibición sobre inhibición recíproca que se va a aportar o que se va a oponer ¿no? al movimiento por ser justamente un antagonista ¿y qué va o cuál va a ser la función de aferentes 1b? esta se va a relacionar con los tendones de Golgi ¿no? con la con la retroalimentación además estas están encargadas de inhibir neuronas homónimas y sinergistas ¿no? mediante la interneurona excitatoria van a activar estos antagonistas muy bien hablemos acerca de reflexión de flexión en retirada ¿no? y ya otro tipo de interneuronas que se van a relacionar por ejemplo a ambos lados de la médula espinal y gracias a esta van a existir de tipo reflejo ¿no? tenemos a la flexión de la espinidad estimulada y extensión de la opuesta y la frente cutáneo nocicector que va a excitar al músculo flexor y mediante la interneurona al extensor del lado opuesto muy bien otro muy importante que creo que les pueden preguntar y les sugiero que se enfoquen un poquito más es en la función de la célula de Reyns ¿no? por ejemplo ¿qué pasa en la enfermedad del tétano? como saben la enfermedad del tétano es ocasionada por la toxina tetánica ¿y qué hace esa toxina tetánica? lo que genera es atacar a estas interneuronas de Reyns ¿no? y si no se va a tener una adecuada función de Reyns cualquier estímulo que va a entrar a la médula va a pasar demasiada excitación de motoneuronas porque recordemos que lo que hacen las interneuronas prácticamente es disminuir ¿no? disminuir este estímulo este estímulo que va a pasar a las motoneuronas ¿ya? muy bien entonces va a haber una inhibición recurrente de motoneuronas ¿no? que es muy importante resaltar y ya eso es básicamente lo más resaltante de esta parte de la célula de Reyns ahora hablemos acerca del reflejo de rascado y patrones locomotores rítmicos el reflejo en el mundo del reflejo de rascado tenemos el movimiento rítmico generado por estímulo no rítmico también tenemos la experiencia de Sherrington en perros esta experiencia de Sherrington en perros no sé si lo habrán escuchado pero esta consta de la hiperflexión que va a haber en los miembros ¿no? en los miembros del perro y bueno también tenemos señales aferentes de señales aferentes de tren posterior que va a generar rítmica en la médula ahora hablemos acerca de los patrones locomotores rítmicos ¿no? estos van a ser activados voluntariamente además sigue la marcha como cuando caminas ¿no? de un reflejo regulado por corteza o tronco encefálico hablemos un poco más del tronco encefálico ¿no? y cómo se va a ver esta composición ¿no? como sabemos el tronco encefálico está compuesto principalmente por el vulgo la protuberancia y el mesencefalo además se van a encontrar los centros de control de respiración ¿no? algo muy resaltante además el control del sistema cardiovascular va a estar dado por el tronco encefálico y también va a estar relacionado con el control de función gastrointestinal así como el control de equilibrio y el control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo ya ya ahora hablemos acerca del tracto rubro espinal y por qué es importante ¿no? como sabemos este se va a originar en el núcleo rojo y se va a encontrar en el segmento de mesencefalo además como ven claramente en la figura los axones se cruzan al lado opuesto y se van a juntar en la vía córtico-espinal ¿no? entonces generalmente los axones y sus fibras solo van a llegar a la médula cervical ¿ya? no van a pasar de ahí ahora hablemos un poco más del tracto retículo-espinal ¿no? este va a recibir numerosos inputs y cumplen demasiadas o diferentes funciones ¿no? entonces van a actuar de forma antagónica ¿no? tenemos al tracto retículo-espinal póntico o que se va a encontrar en la zona medial ¿no? o medial también por eso justamente es conocido como medial va a facilitar los reflejos antigravitatorios de la médula otro tracto que tenemos muy importante que les pido que se enfoquen es el retículo-espinal vulvar ¿no? que se va a encontrar en la zona lateral por eso también es conocido como lateral y tiene el efecto contrario ¿no? a lo que pasa en el tracto medial ¿ya? muy bien hablemos ahora acerca del tracto vestibular ¿cómo se origina este? ¿se acuerdan a qué originaba en el núcleo rojo en el rubro espinal ¿verdad? en cambio en el tracto vestibular se origina en los núcleos vestibulares como su nombre lo dice y no va a recibir proyecciones corticales ¿no? además este es muy importante porque va a participar en el control de los músculos antigravitatorios y también va a permitir coordinar la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio ya ahora hablemos del tracto tecto espinal ¿no? ¿por qué es importante esta data? porque va a controlar el movimiento de la cabeza y el miembro superior en relación con reflejos posturales de huida ante estímulos visuales además también está implicado en el movimiento de flexión hacia adelante movimiento de rotación tanto de la cabeza y de los ojos y movimientos inconscientes ¿no? ¿y cómo se va a originar esto? esto se va a originar en el tubérculo ¿no? en el cuadrigémino superior además va a recibir algunas fibras de la retina corteza visual auditivas y somatosensoriales ya es lo más importante del tracto ahora vemos hablemos un poco más del cerebelo ¿no? esta va a ser una estructura muy importante para el control de función motora además tiene una característica muy resaltante ¿no? y ya que en su interior esta contiene algunos núcleos ¿no? el núcleo dentado el núcleo emboleiforme el núcleo vacío o sea como lo habrán escuchado tal vez en sus clases de neuroanatomía 2 ¿no? entonces este ¿por qué es importante cerebelo? ¿no? porque va a resultar vital durante actividades musculares rápidas como son correr escribir tocar el piano conversar ¿no? entonces ya este va a recibir constantemente información actualizada acerca de la secuencia deseada de contracciones musculares también entonces ¿qué pasa? el cerebelo se va a encargar de contrastar todos estos movimientos reales escritos por información sensitiva periférica ¿no? con los movimientos pretendidos por el sistema motor ¿ya? además bueno este también va a tener un patrón de movimiento ¿no? mediante información sensitiva que va a llegar al córtex y después de esto va a mandar una referencia en relación al cerebelo y va a formar así el movimiento que se pretende ¿no? ya ahora establezcamos una relación entre la corteza cerebral y el cerebelo entonces el cerebelo como sabemos va a constituir el 10% del volumen del encéfalo ¿no? ¿se acuerdan? en el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal ¿no? entonces ya el cerebelo constituye el 10% del volumen del encéfalo y no embargo va a contener más del 50% de neuronas ¿ya? por eso es muy importante ¿no? entonces vamos a tener axones de las áreas motoras 4 y 6 ¿se acuerdan? ¿para qué o en qué estaban relacionadas tanto las áreas motoras 4 y 6? no sé si se recuerden pero ya el área 4 está encargada de controlar los movimientos voluntarios ¿no? es también conocida como área motora primaria ¿no? y el área 6 es conocida como área motora premotora y está encargada de generar un impulso ¿no? para que se pueda desempeñar así un movimiento voluntario ¿no? ¿qué quiere decir? el área 6 incita ¿no? a que se genere este movimiento voluntario y ya entonces tenemos estas áreas somatosensitivas de la circunvolución postcentral y áreas parietales posteriores se van a proyectar al cerebelo a través de los núcleos del puente ¿no? además el cerebro instruye la corteza cerebral respecto a la dirección tiempo y fuerza del movimiento es un sitio importante de aprendizaje motor ya hablemos bueno acerca de los sistemas motores ¿no? tenemos tanto movimientos voluntarios ¿no? que van a estar dirigidos a una finalidad ¿no? como ustedes saben y van a mejorar con la práctica como resultado de mecanismos de retroacción y acción anticipatoria ¿no? tenemos bueno o vamos a hablar un poco más ¿de qué se trata justamente esta retroacción y esta acción anticipadora ¿no? la retroacción por ejemplo ¿no? acá nos pone un ejemplo el profesor si en caso se lanza una pelota muy pesada esta información será censada por el uso muscular que va a mandar esta información hacia la médula y así se va a amplificar y se va a tener una mayor contracción ¿no? en caso del control anticipador se da porque esta información sensorial viene de una vista y cuando se ve que el objeto viene hacia mí se genera una contracción ¿no? de la musculatura te prepara ¿no? y luego se transmite mediante un sentido y ya eso es lo que pasa ahora hablemos acerca de la equivalencia motora e interneurona ¿no? como sabemos el cerebro va a tener un patrón de movimiento ¿no? para la escritura y acá bueno el profesor nos pone acá una una imagen de cómo se haría la escritura ¿no? por ejemplo si lo escribes con la mano derecha que es la dominante si lo escribes con el brazo derecho pero con la muñeca inmovilizada ¿no? como esto cambia ¿no? en cambio de letra ¿no? y con la mano izquierda también con el lápiz mordido y con el lápiz acabalte muy bien hablemos un poco más de las interneuronas ¿no? como sabemos esas están localizadas en toda la sustancia gris medular van a ser numerosas y son pequeñas y excitables ¿no? además van a formar cortocircuitos convergentes divergentes y de descarga repetitiva y van a participar en los arcos reflejos medulares hablemos acerca del control superior de la función motora ¿no? y cómo se va a dar esto se va a dar por niveles ¿ya? tenemos el nivel de control motor bueno que se va a dar por tres niveles de control organizados en paralelo y en jerarquías corteza tronco y médula espinal entonces ¿qué pasa? en el área motora de la corteza que controla la médula espinal se va a ir recibiendo toda la información sensitiva que va llegando ¿verdad? si es propiasitiva pasa a la médula y de ahí al cerebelo y esta información de ahí recién pasa al tronco entonces estos tres niveles van a recibir toda esta información sensitiva y van a estar en relación con los ganglios basales y en paralelo ¿no? eso es prácticamente lo que te trata de decir lo he puesto acá para que para que también lo puedan o sea como es un resumen para que lo puedan considerar ya esos son básicamente todo de la primera parte quisiera que se enfoquen o sea no lo he puesto acá pero quisiera que se enfoquen un poco más acerca de las funciones motoras ¿no? en la teoría te hablan de la función motora de corteza motora primaria la función de la corteza premotora ¿no? que ya hemos mencionado la corteza motora primaria la función de la corteza motora suplementaria la corteza la corteza también del AS así como también este enfoque es en las vías nerviosas ¿no? en el circuito de Putamey en el circuito de núcleo caudado y ya más que nada en eso ¿no? ya ahora hablemos del sistema nervioso autónomo o sueño ¿no? como sabemos el sistema nervioso autónomo que forma parte bueno que debe estar íntimamente relacionada con el sueño van a existir procesos autónomos que nunca se van a detener ¿no? y van a atender a una amplia variedad de requisitos metabólicos de carga pulmonares y de otras viseras de nuestro cuerpo además este control autónomo que se mantiene con independencia de que estemos despiertos o que estemos atentos o tal vez preocupados o con algunas otras actividades van a seguir funcionando ¿verdad? ya hablemos ahora un poco más del simpático y el parasimpático ¿no? en esta figura te ponen de color naranja lo que es el sistema simpático y el sistema celeste sería el sistema parasimpático ¿no? van a tener funciones opuestas en muchos órganos aunque no siempre se va a cumplir esto ¿no? había puesto lo que pasa en algunos órganos por ejemplo en el corazón ¿qué pasa? el simpático ¿qué genera? la elevación de la frecuencia cardíaca ¿no? ¿se acuerdan la segunda clase? no la primera que la cerró y el parasimpático ¿qué hace? no bien ¿no? y ya ¿qué pasa a nivel gastrointestinal? el parasimpático va a ir a favor de la motilidad gastrointestinal y el simpático tiene efecto de inhibir o de relajar en la vejiga el simpático va a relajar la vejiga ¿no? y el parasimpático lo que hace es contraerla además el simpático se relaciona con actividad y el parasimpático se relaciona con lo que es este relajación ya hablemos un poco más de la fisiología simpática del sistema nervioso autónomo por ejemplo las glándulas salivales van a ser estimuladas por ambas divisiones aunque la estimulación por la división simpática va a ser efectos diferentes de los de la estimulación parasimpática también es muy importante mencionar que algunos de los órganos reciben solo inervación solo de la división del sistema nervioso autónomo por ejemplo las glándulas sudoríparas los músculos filorectores y la mayoría de los vasos sanguíneos periféricos reciben solamente esta inervación ya entonces tenemos numerosas inasis neuronales que van a usar más de un solo neurotransmisor y algunas neuronas pueden contener hasta un total de 8 neurotransmisores diferentes un fenómeno que es llamado como colocalización y ya hablemos acerca de la fisiología del parasimpático del sistema nervioso autónomo como sabemos ingresa a la célula y se exocita ¿no? esto lo que hace es que ingrese no, o sea que ingrese a la célula y que se exocite y entre el calcio y así se produzca la exocitosis ¿no? en el caso de la acetilcolina ¿no? y esta puede actuar con sus receptores muscarínicos ¿no? por ejemplo ya habíamos mencionado ¿no? el M2 y M4 en las anteriores diapositivas son receptores inhibitorios y el M1 M3 y M5 van a ser estimuladores ¿no? o receptores excitatorios ya hablemos del sistema nervioso entérico ¿no? que también forma parte del sistema nervioso autónomo ¿no? para recordar el sistema nervioso autónomo está formado por el simpático parasimpático y entérico ¿ya? ah ya el entérico va a tener cierta autonomía y va a ser o va a constar de una colección de plexos nerviosos que van a rodear a este tracto gastrointestinal ¿no? ¿se acuerdan del plexo de Auerbach ¿no? del plexo de Meissner ¿no? acá lo vamos a mencionar un poco más entonces esas neuronas van a contener muchos neurotransmisores y neuromoduladores así como también van a haber neuronas abundantes y de gran complejidad ¿no? y esos plexos nerviosos van a ser un sistema de ganglios que están interpuestos entre capas del intestino y van a estar conectados por una densa malla de fibras nerviosas ¿ya? entonces es por eso que les he mencionado al principio el plexo mioentérico o de Auerbach que tiene que estar relacionado con lo que es la motilidad y el plexo de Meisa ¿no? que tiene que ver con el control del transporte iónico y transporte líquido y ya hablemos acerca ahora del control de vísceras por el sistema nervioso central ¿no? las respuestas simpáticas pueden ser masivas o inespecíficas como en la respuesta de lucha o huida o pueden ser también selectivas ¿no? para órganos lianes específicos ¿no? entonces tenemos algunos de los fenómenos viscerales más evidentes ¿no? que van a consistir por ejemplo en la dilatación pupilar en la piloerección para simular un mayor tamaño corporal la sudoración ¿no? para perder calor que se va a producir por la actividad muscular ¿no? también tenemos el aumento de la actividad cardíaca y de la presión arterial para poder proporcionar así un mayor flujo sanguíneo muscular también tenemos la bronco dilatación para aumentar la entrada de aire a los pulmones y el aumento de la glucemia ¿no? también tenemos la inigración de algunas funciones tanto digestivas urinarias y genitales ya acá les he puesto un resumen ¿no? de que se encargan más o menos las funciones de cada una de las partes del sistema nervioso central por ejemplo la corteza cerebral cubre la superficie cerebral y además está relacionada con la percepción sensorial los cinco sentidos movimiento voluntario lenguaje emociones pensamientos tenemos también el bulbo raquidio que va a estar relacionado ¿con qué? con la devolución las náuseas el estornudo presión arterial y quimio receptores también tenemos la glándula del hipófisis ¿no? que va a estar trabajando de forma coordinada con el hipotálamo ¿no? y a su vez va a agregar algunas hormonas estimulantes o inhibidoras tenemos también al hipotálamo bueno que como sabemos está relacionado con el control de la supervivencia comportamiento sexual y de las emociones y también con los instintos ¿no? también tenemos al cerebelo que ya hemos mencionado integra la información de los cinco sentidos ¿no? y hace que el movimiento sea fluido y coordinado ¿no? ya hemos mencionado eso también la médula espinal que debe estar encargada de comunicar el cerebro y los nervios periféricos y está encargada de conducir justamente estas sensaciones al cerebro y va a llevar esos impulsos en movimiento tanto voluntario o involuntario ¿no? va a depender del estímulo ¿no? listo hablemos un poco más del hipotálamo ¿no? como sabemos este va a integrar la información tanto visero-sensorial y emocional del individuo ¿no? tenemos una alteración ¿no? que va a estar relacionada que va a estar muy relacionada con el hipotálamo que es el síndrome de Orner que va a estar implicado en la alteración de esos nervios simpáticos en la cara ¿no? como pupilas nióticas perpado caído y etc ¿ya? entonces el hipotálamo ¿de qué se encarga? de controlar la actividad de la glándula hipófisis que debe estar así regulando así todas las funciones corporales además provoca conductas que van a ser necesarias ¿no? como sobrevivir alimentarse beber hasta incluso atallar el mismo de la acción es el sistema nervioso autónomo y se va a encontrar ventral altálamo óptico y va a estar separado por el surco hipotálamo hipotalámico en el límite anterior va a estar con la lámina terminal y límite caudal tubérculos manilares esto no es tan resaltante pero sus funciones sí son muy importantes ya hablemos ahora de la fisiología del sueño ya el sueño va a ser uno de los comportamientos humanos como ustedes ya saben más importantes y ocupa un tercio de nuestro tiempo ¿no? aproximadamente ya entonces el sueño va a ser un fenómeno universal ¿no? que va a estar presente en todas las especies animales además el siglo del sueño va a estar constituido por una asociación periódica de las distintas fases del sueño ¿no? y pueden darse alrededor de cuatro a seis ciclos ¿ya? entonces hablemos un poco más de cómo se van a dar estas vigilias y etapas del sueño ¿no? tenemos o nos mencionan dos actividades ¿no? de diferentes por ejemplo dos actividades de diferentes ondas por así decirlo ¿no? la actividad beta o ondas beta que van a ser rápidas ¿no? y de bajo voltaje cuando la persona está activa o con los ojos abiertos ¿ya? la actividad alfa se va a dar cuando la persona tiene los ojos cerrados ¿no? y o cuando esté cuando está en reposo ¿no? entonces el ritmo cuando la persona está con los ojos cerrados o relajados ¿no? y ya tenemos diferentes etapas del sueño una de ellas una de ellas es el sueño no amor y el sueño humor ¿qué significa amor? o ¿qué significa bueno ¿qué significa amor? porque está abreviado es el movimiento ocular rápido ¿no? que se va a dar entonces en el sueño no amor el sueño va a constar de las etapas del sueño superficial que cuenta con las etapas 1 y 2 y el sueño profundo que cuenta con las etapas 3 y 4 y el sueño amor es el sueño paradójico entonces hablemos un poco más de cómo se van a dar esos estadios de sueño y de su humor ¿ya? en el estadio 1 es la transición que se va a dar entre la vigilia y el sueño voy a dar mi batería en la laptop porque está bien creo 100% ah en el estadio 1 se va a dar la transición entre la vigilia y el sueño ¿no? y los movimientos oculares van a disminuir y entonces ¿qué va a pasar? el tono muscular se reduce ¿ya? en el estadio 2 ¿qué pasa? se va a enunciar un trazado en el electrocardiograma ¿no? con la presencia justamente de complejos de potasio y usos del sueño además los sujetos que han sido despertados en esta fase en general confirman que han estado durmiendo el estadio 3 constituye que en el sueño estas ondas ¿no? estas ondas lentas también estén ¿cómo les explico? a ver estén llamados también como sueño de sueño de delta o es un sueño llamado sueño delta o sueño profundo ¿no? entonces el estadio 3 en resumen es considerado el sueño profundo ¿no? y en el trazado y el electrocardiograma ¿qué va a calificar? van a predominar las ondas las ondas lentas ¿no? justamente o también conocidas como ondas delta ¿no? y ya en el estadio 4 consiste en el en el despertar ¿no? en el despertar y más que nada está relacionado con esto ¿no? porque el paciente o la persona al despertar se va a acompañar con confusión ¿no? y la actividad la actividad va a estar la actividad rítmica va a estar disminuida va a estar reducida o también va a estar ausente entonces el sueño humor también es llamado sueño paradojal como ya habíamos mencionado en la antigua diapositiva ¿y qué pasa? o ¿cómo se muestra en el electrocardiograma? ¿no? va a dominar una actividad rápida y regular que de alta frecuencia ¿no? seguida de una mayor actividad además se van a diferenciar diferentes fenómenos como son tanto el fenómeno tónico y el fenómeno fásico ¿ya? pero ¿de qué o en qué consta o en qué consiste el fenómeno fásico ¿no? estos van a incluir descargas irregulares de movimientos oculares y sacudidas musculares rápidas ¿no? ¿ya? y el umbral para despertar es alto ¿no? en relación al sueño de ondas lentas ¿no? es un sueño por decirlo más profundo ya hablemos acerca de los centros nerviosos que regulan el sueño y la vigilia ya tenemos el sistema de locus coriolus donde estas neuronas van a mostrar el mayor nivel de actividad cuando el organismo está despierto ¿no? cuando presta atención a los estímulos de su entorno tenemos otro que es el sistema de los núcleos de RAFE ¿no? cuando la estimulación de los núcleos de RAFE va a originar la conducta locomotora y excitación cortical el otro sistema es el histaminérgico ¿no? que consiste en la activación de esas neuronas que van a producir justamente una excitación cortical ¿ya? tenemos otro el sistema orexinérgico ¿no? que consiste en cuando las neuronas cuando esas neuronas van a activar regiones cerebrales que van a estar implicadas en la vigilia ¿no? y tenemos otro que es la neurona no, el sistema ACH o el área parabraquial y prosencefalobasal ¿no? donde las neuronas colinérgicas van a producir una activación ¿no? y por lo tanto van a producir una van a ocasionar una desincronía cortical ¿no? cuando van a estar estimuladas ¿ya? tenemos ahora el área preóptica ventrolatoral este va a desempeñar un papel muy crítico en lo que es la iniciación y el mantenimiento de sueño en humor ¿ya? entonces durante el sueño de ondas lentas ¿ya? estos sistemas estos sistemas no van a responder ¿ya? y el GABA y el GABA más que nada van a ser va a ser el principal neurotransmisor de esta área además las neuronas de esta área van a estar muy activas durante la fase de humor o van a estar inhibidas durante la vigilia ¿ya? ya ahora hablemos acerca de las funciones del sueño ¿no? como sabemos el sueño va a generar o va a estar relacionado con una recuperación cerebral ¿no? además también es importante para la memoria ¿no? y para también la homeostasis ¿ya? entonces hablemos un poco de cómo se va a dar el sueño y la recuperación cerebral ¿no? durante el sueño de ondas lentas el cerebro va a estar realmente descansando además el metabolismo cerebral va a disminuir y permite el descanso de cerebro ¿ya? en el caso del sueño o de la función del sueño que tiene que estar relacionado con él justamente con la memoria está relacionado al sueño paradójico ¿no? como sabemos que es una fase por así decirlo donde el sueño es más profundo ¿no? es una función especial en el aprendizaje en la memoria y otros sugieren que este estadio esté implicado en el desarrollo cerebral ¿ya? ya eso es todo eso es todo el resumen o sea todo lo lo más importante que he sacado de ah el batería lo más importante que he sacado de de lo que es este el de toda la teoría de esta semana de la No, no.